Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. Cuatro personas capturadas y maquinaria amarilla inmovilizada fue el resultado de un operativo conjunto que Cornare, la Policía Nacional y el Ejército a través del Batallón Juan del Corral, llevaron a cabo en contra de la minería ilegal en zona rural del municipio de Cocorna. Extrañas circunstancias rodean la muerte del exalcalde del municipio de San Rafael, Edgar Eladio Giraldo, quien falleció al interior de su celda en la cárcel La Paz de Itagüí en la mañana de este jueves 6 de diciembre. Nueve meses de trabajo y 2.247 millones de pesos fueron necesarios para que los habitantes de San Vicente Ferrer pudieran disfrutar del nuevo parque principal en su municipio. Con la entrada en operación de la nueva planta de tratamiento de aguas residuales en El Peñol, en el sector Florito, el municipio de El Peñol logra un 99% de cobertura en saneamiento urbano y un 95% a nivel municipal. Según un último informe de la Procuraduría Regional de Antioquia, de los 125 municipios del departamento, solo dos cumplen a cabalidad las normas para el funcionamiento de los cuerpos de bomberos, Medellín y Guarne. ¡Gracias!